FUNDADOR 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 Ratzinger hace unos años hablando en Madrid acerca de la encíclica El Esplendor de la Verdad se refirió explícitamente a la enseñanza acerca de la resurrección y dijo, tiene una cierta gracia porque él es alemán, y dijo, el hablar de la resurrección como una vivencia de los apóstoles, de la comunidad cristiana y no como un hecho histórico es caer en el pensamiento alemán, lo dijo así, en que se pierde la objetividad de los hechos para hablar solamente de cuestiones psicológicas. Esto no es nuestra fe. Entre gente, incluso gente que tiene formación teológica católica, en años recientes ha habido una tendencia a jugar con el concepto de resurrección. De tal manera que prácticamente se niega. Yo recuerdo la sorpresa que tuve cuando queriendo hablar de este tema en Estados Unidos, en Washington, me referí a la enciclopedia católica de Estados Unidos. Entonces, busqué la palabra resurrección y encontré esta definición absurda. Decía, resurrección, vuelta a la vida con o sin el cuerpo. Y yo digo, díganme usted, si es una vuelta a la vida, ¿será de algo que ha muerto? ¿Ha muerto el alma? Entonces, ¿cómo puede volver a la vida sin el cuerpo y decir que hay resurrección? Que no tiene absolutamente sentido común alguno, ni tiene lógica filosófica ni teológica. Y esto en la enciclopedia católica de Estados Unidos. Hasta este punto llega, como digo, la confusión de lenguaje y de ideas. Sobre todo a partir de la teología protestante. Teología protestante que se basa últimamente en la negación de todo aquello que no se entiende. Una teología de Bultman, por ejemplo, en que se niegan los milagros. Porque no se entiende, entonces hay que negarlos. No se entiende la vuelta a la vida de Cristo después de su muerte. Por lo tanto, hay que decir que todos los relatos evangélicos son una manera de hablar poética, simbólica. Que lo único que dice es que los apóstoles tenían una persuasión de que de alguna manera Cristo estaba con ellos. Esto es vacía completamente de sentido el dogma de la resurrección. Y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, vana y vacía es nuestra fe y nosotros somos los más miserables de los hombres. Gracias. 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 Gracias.